Se revela la verdad oculta sobre la madre de Chino Miranda. Ahora, aquí hay una señora desequilibrada que es la madre. No le van a entregar la tutela de su hijo, será por desequilibrio mental. Estuvo callada todo este tiempo mientras al hijo le daban palos, ahí no habló. En medio de unos tiempos algo oscuros en la vida de Chino Miranda, el día de su cumpleaños fue un respiro a tantas noticias relacionadas con su bienestar. Y es que por 24 horas se dejaron a un lado las malas noticias y cualquier rencilla para celebrar la vida y los 38 años del artista venezolano. De hecho, el programa Despierta América tuvo acceso al material audiovisual de cómo fue ese día de fiesta, desde la clínica en la que todavía está ingresado. Y ahí al pie de la celebración, en un evento tan importante, estuvo su madre, doña Alcira Pérez, quien acudió al lugar con una gran torta, globos y sobre todo su mayor sonrisa. Pero alguien que no pudo estar, al menos ese día, fue su novia Astrid Falcón, quien aseguraron, según el reporte de Despierta América, estuvo cediendo su día de visita a la madre de Chino para que ella pudiese estar junto a él en un momento tan especial de su vida. Porque yo quiero verlo feliz y sano, con gente que lo quiere y gente que lo aprecia. Sin embargo, a pesar de una aparente alegría, lo cierto es que pudimos notar a una madre algo perdida de la realidad que hoy vive su hijo. Y muchos aseguran que mientras el cantante se encontraba en la clínica anterior, en una situación bastante deplorable, ella callaba por ambición. Agradezco de verdad que estén conmigo y que estén con él, y que le deseen buen cumpleaños. Y a pesar de todas las irregularidades que han ido saliendo a la luz pública sobre los malos tratos que incluso el mismo Chino Miranda afirmó recibir, Alcira Pérez sigue defendiendo lo indefendible. Ahora siguen orando por él para que él se recupere, y yo sé que esto va a pasar. Incluso también se refirió a que en este nuevo centro de rehabilitación, el cantante ha retomado hábitos que había dejado por el bienestar de su salud. Que esté sano más nada, es lo único que yo quiero verlo feliz y sano. Y por eso la progenitora del cantante dijo que va a acudir a los tribunales para que se devuelva a su hijo al anterior centro de rehabilitación, en el que él se encontraba anteriormente, algo que muchos consideran una locura. Lo cierto del caso es que muy cuestionada ha sido la madre de Chino Miranda, pues aseguran que ella no piensa en el bienestar de su hijo, sino en el bienestar económico y el provecho que ella pueda sacarle al dinero de su hijo. Y por eso aseguran que ella no estuvo preocupada por los malos tratos que éste recibía mientras se encontraba en tía Panchita. Pero lo cierto del caso es que ya es un acto público y notorio que hay ciertas irregularidades que las autoridades venezolanas están dispuestas a investigar. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.